Al principio toda dama dueña de mi alma La que todo yo le daba Y ahora es que me voy dando cuenta Que ella es bella pero juega Mi cuerpo ya no aguanta Me duele la garganta Ya no importa tus palabras Mi alma se desanima Las ruidas que ahora pasaste de como No hay más, nada más No me vuelves a engañar No me metes un amor que no has sentido Cuando sientes nada No me vuelves a engañar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!